Bueno, mi nombre es Marilena Machetá y me sentí muy bien atendida por el doctor Humberto Moreno. Me hizo una recesión de un chalá, algo así, creo que se llama. ¿Chalación? Chalación, sí. Y me sentí súper atendida, me fue muy bien en la cirugía y muy bien el posoperatorio, perfecto. Muchas gracias. Yo hoy día sí me siento muy bien, las niñas también muy, muy especiales, las niñas enfermeras que me atendieron. Bueno, muchas gracias.